No me dejes que no puedo, no me dejes que no puedo estar sin ti ¿Y dónde están las mujeres bellas? A gozar, que llegó el sabor Oye, Enricorate, ponme a bailar a toda la gente de Venezuela, ¿cuánto qué dice así? Por supuesto que sí, ¿dónde están las mami bellas? Así como bailas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Como me acaricias, es que me gustas Como tú me aprietas, es que me gustas Oye, lo bebé, sí, ¿dónde están las mami bellas? Así, así, sí, sí, así, sí, sí, así, sí, así, sí, sí, así, sí, así, sí Pero ahora aprietadito Así como bailas, es que me gustas Como tú me pibas, es que me gustas Como tú me besas Como tú me aprietas, es que me gustas Como tú me aprietas, es que me gustas Así como bailas, es que me gustas Como tú me aprietas, es que me gustas Como tú me besas, es que me gustas Como me acaricias, es que me gustas Así, 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 sí, 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 así, sí, 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 así, sí, 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 sí Así así, sí, sí, así así Y donde están todas las mujeres como dice Así como baila, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Y me gusta cuando me aprieta Es que me gusta, como me acaricia Es que me gusta Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí, así, así Sí, sí ¡Para hora!